¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Felices, contentos de tanta buena onda de parte de ustedes. Regiones, región metropolitana, bastante mensaje, de verdad muy contento, muy alegre. Y hay un mensaje que me reí mucho, pero tengo que transmitirlo, que es ¿Quién es este personaje que aparece con barba, pelo largo, tatuaje? Bueno, les comento, mi nombre es Jonathan Ortiz, soy cofundador de Planeta Tuercas. El año 2017 pasé de dependencia a independencia. Mi área de trabajo era la banca, era asesor de inversiones o corredor de bolsa o el nombre que quieran ustedes, pero administraba productos financieros. Y con ello llegué al mítico barrio de 10 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amo las motos, amo las tuercas, me encantan los autos clásicos, me encantan los 4x4. Es parte de mi vida, me gusta esto. Y con ello llegué a este barrio y empecé a entender el concepto y el problema que tenían ustedes. Y tenía yo hasta ese entonces, que era encontrar repuestos. Planeta Tuercas fue creado con ese concepto. Sobre todo para que tú tengas claro, que queremos que tú tengas seguridad, que tengas agilidad y sobre todo comodidad. Planeta Tuercas está hecha para ti. Recuerda, www.planetatuercas.cl Ingresa los datos de tu vehículo y qué necesitas. Nos vemos la próxima. Un abrazo.